¡Vamos a ver señores una cumbia chundita, chundita! ¡Esto se llama la cumbia de Fabio! Una cumbia chundita para el barrio Una cumbia chundita para los barrios ¡Vamos a ver señores! ¡Vamos a dar señores la cumbia! ¡Heiúr en la cumbia chundita, chundita! ¡Vamos a poder! ¡Vamos a crecer! ¡Vamos a crecer! ¡Vamos a crecer! ¡Vamos a crecer! Gracias. 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 Hola más. Gracias. 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 Gracias.